Bueno, vamos a grabarle una frutería en Venezuela, Valencia, que hay de frutas. Hola. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí tenemos las fresas, las peras, las manzanas, maracuyá, kiwi, manzanas verdes, fresa, clorofila, y este otro tipo de sustancia porque sea roja. Bueno, este es un poco caro para mí ahorita. Por aquí tenemos duraznos. Bueno, aquí tenemos lechosa, papaya, señores. La dieta de arnolere, todo crudo y nada cocinado. Y la dieta de los escénicos, que comas todo crudo y nada cocinado. La dieta de arnolere es come solo frutas. Tenemos lechosa, papaya, solo hay que pelarla y comerla. Con la semilla te puedes purgar, con la lechosa y la papaya, como se llame en tu país. Por aquí tenemos melón. Le quitas la concha y te lo comes. La semilla también sirve para hacer jugo, para, tiene muchas propiedades. Entonces la semilla también sirve, creo que es para los riñones. Este es el melón, lo puedes consumir en el ayuno de frutas. Tenemos las naranjas. Las naranjas se consumen en la mañana hasta mediodía. No son buenas en la tarde ni en la noche. En la noche son malas. O sea, en el día son, en la mañana son oro, en la tarde son, eh... Son plomo. Y en la noche son la muerte. Las naranjas se deben consumir en la mañana y no se deben ligar. No se deben ligar con otras frutas, la naranja. Tenemos la guayaba. La guayaba. Para hacer jugo. De niña me la comía con tu y gusano en los árboles. Yo la comía de niña en los árboles. Y bueno, en esa época no le paraba a los gusanos. Pero aquella era más chiquita, más criolla. Esta vez ya como la injerto. Tenemos la parchita maracuyá. Esto sirve para hacer jugo lo de adentro. Y con esto también se cocina y se hace un jugo. Entonces se aprovecha la concha. Entonces esta podría entrar en la de comer todo crudo. Porque la bichita te la vas comiendo. Yo me la comía así con una cucharita, una por una. La puedes comer cruda. O puede hacer jugo. Tenemos las mandarinas. Mandarinas. Que también entran en la dieta de solo frutas y nada cocinado. Este es el tomate de árbol. También se hace jugo. Tiene bastantes nutrientes. Tenemos el coco. Coco. Se come crudo. El agua. Entra en la dieta de ayuno de frutas. Tenemos limones. También se pueden tomar zumo de limón. Se puede tomar un vaso de agua con el zumo de limón y sal. Hay gente que le echa bicarbonato. Sal y limón a las ensaladas. Sal y limón a las ensaladas. El aceite de oliva. De coco. Entonces. Este entra en la dieta de comer todo crudo y nada cocinado. Aguacate. Bocaro en inglés. A bocaro. La semilla también sirve para rayarla. Echarla en un litro de agua. Y beber esa agua que también sirve para la circulación y muchas cosas. La hoja del aguacate también sirve para purgar. Y esto tiene mucha grasa. Mucho omega 3. No te hace falta consumir el omega sino a través de esto. Luego tenemos el aguacate. La concha sirve para hervirla. O no. Un poquito de agua hervida. Agrega las conchas. La deja reposar. La deja por la noche. Y te la tomas en la mañana. Tenemos la papa. Arnold Lerén estaba a favor de la papa. Dice que esto produce mucho moco. Mucho moco. Que la consumas horneada. Pero sancochada no. Según arnoleres. Horneada no da tanto moco. Y sancochada si da moco. Entonces bueno. Pero lo que les quiero decir. Ya que no consumen. Ustedes pueden variar entre. ¿Cómo les explico? Están las frutas que solo comer frutas. Frutas. Todo crudo y nada cocinado. Pero tienen las cosas que aún pueden comerse cocinadas. Para que no caigan en la tentación de comer carnes. Ni pollo. Ni pescado. Ni marisco. Ni harina. Ni azúcar. Porque no les hace falta. Aparte. Que pueden consumir muchas frutas. Que se consumen crudas. Tienen las que se cocinan. Que es como la papa. Este es el okumo. Que lo puedes comer cocinado. Porque esto no entra en la dieta de Arnold Lerén. Ni en la dieta escénica. De los escenios. Que te dicen que comas. Que no cocines nada. Que no cocines nada. Y que comas todo crudo. Y Arnold Lerén te dice que solo frutas. Entonces esto no entra. Pero si tienen la necesidad de consumirlo. En vez de estar consumiendo carnes. Pues consuman eso. Yo tengo tres meses viviendo solo de frutas. O sea. Frutas. Frutas. Ensaladas. Jugos verdes. Granos germinados. Y frutos secos. Entonces. No he consumido estas cosas. Pero las puedo consumir. Si ustedes tienen la necesidad. Lo pueden hacer. Es mejor que consuman esto. Que estén consumiendo carnes y harinas. Tenemos la patilla. Tenemos la patilla. Es buena. Es un fruto rojo. Entonces entra en la dieta de las frutas. Tenemos. Aquí tenemos la batata. Esto le llaman batata. Se come zancochada. Es una de las cosas que se come zancochada. Tenemos el okumo. Este es el okumo. Se come también zancochado con sal. Esto es lo que comían los viejos de antes. Okumo. Batata. Okumo. Papa. Tenemos la. La ullama. O como le llaman a otros países. Calabaza. También sirve para hacer cremas. Es una de las cosas que pueden incorporar cocinadas. No entra en la dieta de los escénicos. Ni arnoleres. Pero la pueden utilizar. Tenemos el maíz también. Jojoto. Maíz jojoto. Que sirve para zancochar y comer. Entonces. Aparte de las frutas. Tienen una variedad de cosas que pueden utilizar cocinadas. Tenemos el repollo. El repollo ponen a calentar un poquito de agua. Y luego echan la hoja y ya. No hace falta zancocharlo tanto. Lo pican bien y lo echan a las ensaladas. Esto se puede comer crudo. Un poquito pasado por agua caliente y ya. Tenemos los mangos. Que también van crudos. Entran en la dieta de comer todo crudo. Dieta de las frutas. Tenemos esta. ¿Cómo es el nombre de esta fruta señor? Chayota. La chayota. La chayota también sirve que para los senos. Una vez leí que sirve para aumentar los senos. No la he probado todavía en esta dieta de la fruta. Entonces. No me acuerdo ahorita si se cocina o se puede comer así. De poquito. Entonces estos también van. Tenemos la papa colombiana. Me llama papa colombiana aquí. Que también se zancocha. También entra. Yo no he metido esto. Yo solo he comido cosas crudas. Tenemos el ají. Tenemos esto. La vainita. Que sirve para echarle el arroz. O medio zancochala para echarle a la ensalada. Tenemos la cebolla morada que se puede rallar y comer o echarle a las ensaladas. Buena para la gripe. La tos rallada con miel. Tenemos la berenjena. Por lo menos la berenjena se cocina en la hornilla con el gas. Y luego se pele y se come. Y yo la he echado cruda a las ensaladas. La rebano bien rebanadita y la echo a las ensaladas. O sea que me la he podido comer cruda. El calabacín también me lo he podido comer crudo. En rebanadita. Esas delgaditas como si fueran papas fritas, pero en hojuelitas. Bueno, esto también me lo he comido crudo. Pepino también me lo he comido crudo con to y concha en la ensalada. Bien rebanadito, bien delgadito. Clorofila. Todo lo que es verde es clorofila. Tenemos lechuga también. Clorofila. Esto ayuda a generar sueño. A calmar el cerebro. Porque sirve para dormir en los té de lechuga. Sirve para dormir. Entonces tenemos la lechuga criolla. Tenemos la lechuga americana que cambia la hoja. Ambas sirven para hacer ensalada. Y ambas sirven para hacer té para dormir después de las 4 de la tarde. Esta sí no la he probado mucho. Pero es otro tipo de lechuga que no me acuerdo el nombre ahorita. Tenemos el perejil. El perejil sirve para sacar los metales pesados en jugos verdes. Te lo licuas y te lo tomas. Sirve para sacar los metales pesados del cuerpo. Esto también sirve para este le llaman apioespaña. Que también sirve para sacar los metales pesados del cuerpo. Y ayuda mucho al sistema, al cuerpo. Esto es de jugos verdes. El ajo porro no sé cómo se lo van a consumir. Que este es paliños. No lo he probado ni en jugo ni nada. Y ya dejé de consumirlo porque no le he hecho esto a la comida. Entonces no sé cómo incorporarlo a la dieta de todo crudo y nada cocinado. Esto también entra en la dieta de todo crudo y nada cocinado. Porque esto nada más se pasa por un poquito de agua caliente y ya. No te hace falta comer tanto. O sea, con una que incorpores al día vas bien. Esa es la... ¿Cómo es que se llama esta? ¿Cómo es que se llama esta, señor? ¿La acelga? La acelga. Se lo comen mucho los europeos y los europeos. Tenemos el perejil. Que también se puede hacer jugos verdes de esto. Tenemos el cebollín. Que eso sí no sé cómo lo vamos a meter. No sé cómo vamos a meter el cebollín. Tenemos por aquí... Esta es la ruda. Esta es la ruda, creo. Sirve para hacer té. Sirve para hacer té, para tomar. Esto también sirve para hacer té. Esta es la albahaca. También sirve para hacer té. Para las flatulencias. Sirve para todo eso. Tenemos el coliflor. Que también yo lo he comido. Pongo a calentar un poquito de agua. A ver que hierva. Lo he hecho y la saco. No la dejo sancochar mucho. Solo que se limpie un poquito. Y la meto a la ensalada. Tenemos el brócoli. Que también se puede consumir un poquito crudo. No es que tienes que consumir grandes cantidades. Cosándolo un poquito por agua hervida y ya. Tenemos la espinaca también. La espinaca se puede hacer en jugos verdes. Y se puede echar a la ensalada también. Tenemos el jengibre. Que sirve para la gripe y para el bicho. Y para todo lo que tenga que ver con los pulmones y resfriados. Y todas esas locuras que están dando. Porque es limpia, es antibacterial. Se raya. Se raya. Lo pones a cocinar. Y después te lo tomas con miel. Y crudo también. Lo rayas un poquito. Le echas miel. Y te tomas eso así. Tenemos el plátano. Este es el plátano. El plátano se come crudo. Yo lo como crudo. Lo dejo cocinar. Lo dejo madurar más. Y me lo como. Recuerden lavarlo y todo eso. Porque tiene ese producto que le echan para madurarlo. Cianuro. Cianuro que se echa para... Bueno, tenemos la piña. También se come cruda. También puede hacer licor de piña. Vino de piña. Tenemos el tomate. Que se come crudo también. Se come crudo. Yo le saco las semillas. Esto también se come. La lechosa también entra. Allá la lechosa la presenté. Tenemos el tomate. Ah, los cambures. Los cambures que también se comen crudo. No cocinado. Entran en la dieta. La cebolla blanca. También entra en la dieta. De comer todo crudo. No cocinado. El repollo morado. También entra en la dieta. Este. Cuando estén en la dieta de las frutas. Recuerden meter muchas cosas rojas. Como estos tipos de colores. Que tienen un tipo de químico diferente. Por lo menos esto que es morado. La berenjena que es morada. Pepino. El pimentón rojo. O verde. Esos frutos que son rojos. Como la ciruela. La patilla. Traten de meter colores fuertes. No todo el tiempo colores blancos o pálidos. Porque uno se pone de ese tono también. Entonces esto también lo pasan por un poquito de agua caliente. Lo pican. Y se le echa la ensalada. Esto también sirve para hacer jugo y tomar así. Yo le echo la ensalada. Lo pico en tirita. Y se lo echo la ensalada. En verde tienes clorofila. Y en rojo es otra sustancia. Pimentón rojo. Pimentón verde. La zanahoria también sirve en ayuno de las frutas. Yo me la como rallada. Buenísima. En jugo también. Mata parásitos. Sin sacarle la concha. Sin pelarla. Tenemos el topocho. Que también lo puedes dejar madurar. Y te lo comes maduro. Como un cambur. Tenemos topocho por aquí. Por aquí tenemos. Este. 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 Este la remolacha. Tenemos la remolacha. Que la pelas. Y la picas en trocitos. Y te la vas comiendo. Mientras ves algo. Un video o algo. Te puedes comer eso. Esto en 20. Tú tienes 24 horas. Para evacuarla. Un 20. Ella sale rápido. Ayuda a limpiar el colon. Tenemos esto. Que es el apio. Que se. Se. Sancochado. Esto va sancochado. Todavía no lo he incorporado. Tengo tres meses sin esto. Porque esto hay que comer los sancochados. Pero entonces aquí tienen las cosas. Que se comen sancochados. Esas que no se pueden comer crudas. Que las pueden incorporar. Antes de estar incorporando carne. Esto como se llama. Esto como se llama. Mispero. Este es mispero. Y a mí no me gusta mucho. Y bueno. Es una fruta también que se come cruda. Tenemos la guanábana también que se come cruda. Se come cruda. Que es la madurar. Bueno. Ya por aquí se nos acabaron las frutas. Ya le di todas las frutas de aquí. Ya les hice una explicación. Tenemos la guanábana también que se come cruda. Tenemos los granos por allá al fondo. Tenemos los granos al fondo. El ajo. Tenemos la miel. Los granos. El... Esto. El tamarindo. Tamarindo para comerlo así crudo. Y bueno muchachos. Por ahí les hice el recorrido del ayuno de las frutas. Les hice ese recorrido de las frutas que se pueden comer crudas. Las que se pueden comer cocinadas. Ustedes son responsables de la información. Si ustedes... Yo tengo tres meses comiendo solo frutas. O sea, todo lo que se pueda comer crudo y nada cocinado. Entrenado. Subo cerros. Bajo. Sacas culo. No te hace falta las carnes. No te hace falta las harinas. Puedo vivir de las frutas y caer en tentación de comerme un arroz o una pasta. Puedo vivir de las frutas y caer en la tentación de comerme una yuca sancochada. Un okumo sancochado. Un apio sancochado. Una uyama sancochada. Entonces tengo de dónde agarrarme de más cosas. Antes de ir a agarrarme de las carnes. Los pollos, los pescados, los mariscos. La carne cochina. Este ir a consumir... O sea, lo más grave que estamos consumiendo para nuestra salud son las carnes. En segundo lugar las harinas. En tercer lugar las azúcares. Las azúcares también son letales. Pero al tú comenzar a consumir frutas, el cuerpo ya no te va a pedir más azúcar. No te lo pides. Si tú le das un 90% de fruta, de comida al día, él no te va a pedir azúcar. No te la va a pedir. Puede ser que los primeros días sí, pero ya al cabo de un mes ya vas a sentir que ya no te lo va a pedir. Tienes que desintoxicarte. Entonces, esa creencia de que necesitábamos comer carne, pollo, pescado para vivir. Que teníamos que comernos otro ser vivo para vivir. Y luego de eso, de matar un animal, estás comiendo la muerte. Estás comiendo cosas que están muertas, que se van a putrefatar. Te van a terminar de podrir en tu estómago. Las harinas. El arroz blanco es malo, tiene que ser el arroz integral. El arroz, la pasta se convierte en azúcar. Entonces, el azúcar se convierte aún más en azúcar. Entonces, el exceso de azúcar, de las harinas y de las azúcares, más azúcar. Y eso del okumo y todo eso, parte de eso se convierte también en azúcar. Entonces, lo que uno zancocha, como la yuca, el okumo, el apio, el ñame, el maíz, todo eso se convierte en almidón y en azúcar. Entonces, lo que no se convierte en azúcar es la fruta, la que se consume en crudas, todo lo que puedas consumir crudo. El azúcar que tiene se queda, el cuerpo lo toma como es azúcar y ya. No le, no la convierte en más azúcar. Y ya con ese azúcar es suficiente para el organismo, porque el organismo le hace falta para poder vivir azúcar y agua. Y la fruta tiene el azúcar y tiene el agua. Entonces, ahí les dejo este video. No se le olvide suscribirte, darle me gusta, compartir. Y ese cambio lo hacemos nosotros. Esta realidad la cambiamos nosotros. Esta línea de tiempo la cambiamos nosotros. Nosotros decidimos cambiar las cosas. Nosotros. Los animales están sufriendo aquí. Y ese sufrimiento para eliminarlo de parte de quién depende. ¿De quién? ¿De en manos de quién está quitarle el sufrimiento a los animales? De nosotros. De nosotros. No está en manos de ellos. Está en manos nuestras. Todo está en manos nuestras. Entonces, somos responsables. Entonces, al llegarte esta información eres responsable ya, porque mi papá y mi mamá me criaron que tenía que comer carnes, harinas, para poder vivir. Y ahora, y la ciencia, los doctores me criaron diciéndome que tenía que comer todo eso para poder vivir. Y ahora venimos a decirte que no, que tienes que agarrar y comprar frutas y comer por un mes y te vas a dar de cuenta que no te hace falta comer nada de eso. Que todo eso es mentira. Ya hay personas en el año 1800 al 900 que vivieron de comer frutas. La información se borró, se olvidó. Ya hay gente que tienen en YouTube, en Internet, ocho años viviendo de comer frutas. No se han muerto, no les pasa nada. Todo es una mentira, todo es una mentira, un engaño. Y no la creímos y caímos y es hora de despertar del engaño y sanar nuestro cuerpo, nuestra salud, recuperar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro sentido. Y ahí les dejo muchachos, ahí les dejo la información.